El arte habita en nuestras paredes, en un espacio especial, concreto y delimitado. Siempre viene enmarcado para que no se escape. Si estuvieras siempre ahí dentro, ¿no te apetecería salir de vez en cuando? En The Wallery queremos desenmarcar el arte y hacer así nuestras paredes más felices. Por eso hemos construido esta galería online de murales y vinilos de autor, donde nuestra cuidada selección de artistas internacionales muestra sus creaciones especialmente pensadas para tus paredes. Con un par de clics, puedes darle vida a la habitación de los niños, al salón, al dormitorio, al hall, a la sala de torturas, a la de reuniones, a la de espera o a ese soso pasillo que tu ex pintó de su color favorito. Nuestros murales y vinilos están disponibles en varias medidas, incluso para paredes XXXL. Si buscas algo más especial, siempre podemos hacerte un proyecto a medida. En The Wallery nos gusta pensar fuera del marco y nos encanta ver arte por todos los rincones. Más allá de los murales, desarrollamos todo tipo de propuestas donde arte y funcionalidad van de la mano. Nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente y la salud. Contamos con certificados EPSC y GreenWard. Así también los puedes disfrutar en hoteles o incluso en lugares tan delicados como hospitales y escuelas. ¿Te has decidido por alguna de nuestras piezas? ¡Estupendo! Te la enviamos allí donde estés. Cuando recibas tu mural, puedes colocarlo tú mismo, sin ayuda de expertos. ¿Te atreves a pensar fuera del marco? The Wallery ¿Te atreves a pensar beyond el marco? Gracias por ver el video.